Chavales, me voy a poner las gafas, eso sí, la verdad, porque si no, es que yo, aunque las tengo más sucias que absolutamente nada, no me molestan limpiarlas antes de grabar el vídeo, es lo que hay, necesito ponérmelas, la verdad, estoy grabando esto tarde y ya llega el punto en que la vista se cansa un poquito, así que vamos allá. Vamos a intentar humillar completamente a estos eternos botardos del otro equipo, vale, no por nada, no los conozco, la verdad, pero sé que son unos auténticos botardos, eh, están jugando en el mapa de Toro, amigos, vamos allá. Vamos a verlo primero que todo, vamos a ver si es. Mira, alguien por aquí. A ver. A ver si tuviéramos suerte. No, no, no. Es el Kazkan, coño. Tengo un tío en el ascensor. No. 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 Hostia, me ha pasado ya, tío Pues si hubiese holdeado la mira Me lo cargaba, eh Si hubiese holdeado ahí Me lo hubiese cargado, la verdad Bueno, está bien Está bien, buena ronda Siguiente, vamos a ver que podemos hacer Me gustaría moverme más, me gustaría matar más, la verdad Hay que aprovechar que son, ya os he dicho Bastante botardos, ¿no? Hay que aprovechar eso No me quiero poner viraláser, la verdad Porque ya sabemos todos lo que pasa luego Así que vamos a seguir como estamos Vamos a irnos directamente para ti A lo mejor se le forzamos alguna trampilla Ya que estamos, ya que podemos Y ya está, la verdad O sea, otra cosa no podemos No podemos hacer Vamos a reforzar la trampilla esta Vamos a subirnos aquí por las escaleras Vamos allá Vale Vamos a reforzar la trampilla esta del ascensor ¿Por qué no? Así nos evitamos que Que puedan entrar al punto bastante rápido Las reforzamos y nos quitamos un peso de encima Y luego hay otra aquí Queda Ah, mira, aquí ya está Reforzada, perfecto Aclaro, es que esto Como son casuales A lo mejor ¿Sabes? Hostia, noto los refuerzos Vale, vámonos ¿Para qué? Vamos a ver por dónde vienen Qué pesado Aislado que hay Como personaje Pero aquí no están viendo O sea, no tengo batería Uf, no tengo que ir No tengo que ir Si no, lo intentaba Lo intentaba interrogar ¿Sabes? A ver Joder Es que me he tocado, tío Es el problema Vamos a subir otra vez Bueno Queda un enemigo Queda otro Vamos Hostia puta Me había visto Me había visto Me mata 100% Porque soy malísimo En la pistola Pero no, no, no Qué buena, qué buena, tío Hostia puta, loco Increíble, tío Increíble Este personaje De verdad O sea, para la gente Que se le dé bien Jugar con la pistola Está muy bien Pero para la gente como yo Que somos nefastos Con la pistola Pues se te puede llegar A complicarlo bastante Pero bueno Oye, tres kills Que nos hemos hecho Tampoco está nada mal La verdad Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos una osa Chavales Nos ponemos con la PDW Que me apetece jugar con ella Y ya está, tío 100% Vamos a ver Qué podemos hacer A ver, supongo que estará En servidores Lo mismo que hemos hecho Nosotros en la En la primera ronda Igual, dónde hemos ido Así que Nos podríamos dropear Directamente por el ascensor E intentar hacer alguna rápida No lo sé Vamos a ver Dónde van Lo primero Que a lo mejor No van servidores Si van a otra zona Y vemos lo que hacemos Están abajo del todo Fíjate Abajo del todo Sí No han ido a la primera planta Como nosotros al principio Vale Pues Tiene planchas Osa O no Ah, no tiene planchas Pues escúchame Me voy a pillar Me voy a pillar un striker Tío Me voy a pillar un striker 100% Les abrimos Trampillas Y Y vemos lo que hacemos Aunque tenemos un tío Aquí arriba Podríamos ir directamente Al punto también Puede ser una opción A ver, directamente Vamos a hacer papel Y nos vamos a meter Por una ventana Aquí 100% Y así nos ahorramos De dronear Y vemos si podemos Menter Si podemos matar Al tío Esta A ver si Era ese Perfecto Ya está Ya nos hemos cargado El kazkan Hay que llevar cuidado Con Con los kazkan No vaya a ser Que el tío está Y yo soy Capaz De Comerme Todos Vale Vamos a abrir Trampillas Aunque No se ha ido Para atrás Vamos a ver Vamos a abrir Trampillas Tenemos un tío Cerca Literalmente Este tío Se va paseando Por el mapa Y nos va a matar A todos Es increíble Dos por tres Va Confío en mis compañeros Tú Literal Se va por el puto mapa El solo O sea Y le ha dado Absolutamente Todo igual Tú Increíble Tienes abajo Amigo Lo que pasa es que Te va a estar mirando La trampilla Más seguro Se me la ha puesto Un guamai Le están mirando No Eso creo que es Un Un fendler No un guamai Por el sonido Si Míralo Ojo Nada Lo que hay No le voy a piquear Nadie Aparte Se ve que es un Es bastante malillo Los dos Se les ve que no Son muy Ah pero es que Los del otro equipo Tampoco Uno para dos ¿Creéis que se la hace? Yo digo que no Este tío no se entera Ni de donde van Oh Este se entera más que la Okaibi La Okaibi Si que no se entera Por donde Le llueven los tiros Pero Pero este por lo menos Este si se le pone Muy así fácil A lo mejor si Pero no creo Un tío con una escopeta A la izquierda Ya te digo yo A ti que Que está bastante difícil Lo tío a la izquierda Left A ver Pero por qué Pero si te ha disparado detrás Yo creo que esta gente O no tío O juega sin cascos O no sé Bueno vamos a ir directamente Con la ronda amigos Tira una piña si quieres tú Que no me lo ha dado nadie Por favor Vale Vamos a meter aquí otra vez A ver si tenemos suerte No voy a nadie A ver si me he bajado No me vas a bajar Tenemos un tío justo encima Vamos a dronear Hay otro Hay otro Kazkan tío Esto es increíble Qué pesadilla De personaje loco Lo quedaría Porque lo quitasen Del juego No va a piquear ¿Dónde estarás tío? Es que tengo los dos aquí conmigo Y mis compañeros están solo con uno ¿Sabes? O sea Tengo a los dos conmigo Qué mal terminé estoy teniendo Es increíble O sea Estoy escuchando todo el rato De la derecha Voy a por el Fenrir Tío Y justo me aparece ahí Una Kavira ultra random Tío Pues nada Kavira amigos Es que El mejor personaje del mundo No hay más Mira Interrogación y todo Fácil 2-2 Oye por lo menos jugamos En defense ahora ¿no? Nice Me gusta Vale vamos al lío Chavales Pues no Al final no cambiamos de bando No pasa nada Van a tener una Kavira lo más segura Así que hay que llevar cuidado con ello Ojo Ha pasado yo creo aquí delante del ascensor Esos pasos me vuelan a mi Habilidad de Kavira activada No Me podría tirar Ahora Vamos a ver Vamos a ver Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Uy me pilló tío No estaba mirando Justo ahí me pilló F estaba muy cerca No lo sabía que estaba tan cerca No lo sabía que estaba tan cerca Confiamos en lo Kiri Chavales Confiamos A ver A ver Dicen que el Jonas Este Champion Jugando Aquí en el chat Lo han puesto O sea Un tío que había sido Champion Jugando Kavira con Aquí en casuales Bueno al final Cada uno Pero pasa nada Chavales 1-3 Es lo que hay En este caso Los Kiris No han puesto De su parte Tampoco Espero que os haya gustado El vídeo Like su edición Se agradece Tenéis un short De unas jugadas Bastante guapas Que he estado jugando Con Kavira Estos días La verdad Por si le queréis Echar un vistazo Y por si queréis Estar Viendo un poco más Lo que es el personaje Y nada La verdad que a mi me gusta Es un buen personaje Para jugar Soluku Kavira Muy top Siempre lo va a ser Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós